hecho en su momento, en su experiencia, ustedes van a, digamos, van a ser mucho más prolijo en su trabajo. Por eso, ¿a qué es lo que voy con esto? No escriban de más, pero expliquen bien qué es lo que están haciendo. No sé si me entienden o solamente he sido medio redundante. No, 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 perfecto, esa era mi duda. Sí, a ver, yo me acuerdo una vuelta que decía el Inge Barone con el curso de análisis 3, que si está de más y está bien, no suma. Si está de más y está mal, resta. No creo que los manden a la casa por escribir de más algo que capaz que lo estén explicando medio engorrosamente, pero sí les van a pedir este, como se llama, che, explícame mejor esto o aquí en este punto estás yéndote un poco del tema. Entonces ya se van a comer el garrón de tener que volver a abrir el documento y modificarlo. Por eso el tema de, digamos, de explicar lo justo y lo necesario. Hay que preguntar aquí, para calcular la potencia disipada en R1 y R2 hay que usar las leyes de Kirchhoff para la ley de Ohm. Pusen, ahí no les dice con qué tienen que hacerlo si que haganlo con la ley de Ohm, porque es muchísimo más fácil. La propagación de errores es para los ítems de la actividad. En realidad, la última parte que dice aquí en el práctico para cada, dice para cada una de las actividades haga la propagación de la variable según corresponda, bla, 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 bla. Pero aquí está, digamos, no es de la actividad 3, eso es de todos. Por eso dice para cada actividad. Y después, ¿qué más me preguntan? Bueno, lo de la regla de conexión del multímetro, justo ya lo había explicado. El multímetro se conecta en paralelo, en paralelo con la resistencia. O sea que es la única forma en la que te deja conectar el simulador, ¿no? O sea, eso es lo que charlamos aquí con los chicos. Muy posiblemente esto sea un práctico que se ha modificado para la virtualidad, pero que estaba pensado originalmente para la presencialidad. En donde tenemos los voltímetros, ustedes tienen que agarrar las resistencias, los cables, las fuentes, hacer las conexiones y medir ahí. Entonces, muy probablemente no han tenido en cuenta que el simulador solamente te permite conectar de la única forma correcta. Entonces, lo han dejado sin darse cuenta. Pero la regla de conexión del multímetro es exactamente como está ahí. De la única forma que te permite hacerlo el simulador. Aparte, tengan en cuenta que dice multímetro. Ustedes no sé si sabrán que si conocerán algunos instrumentos de medición de electricidad. Está por un lado el multímetro que es el multitester que le dicen que es un... Ay, justo estoy sin cámara. Aquí no les puedo mostrar mi tester. Pero bueno, tiene para medir distintas magnitudes. Pueden medir corriente, pueden medir voltaje, pueden medir resistencia, pueden medir... El mío permite medir capacitancia también. En cambio, después hay instrumentos que ya son específicos, que son el voltímetro, que es para medir específicamente voltaje o potencial, como lo están aprendiendo ustedes en este momento. Cociente, que es para medir... El amperímetro, que es para medir cociente únicamente. El microamperímetro, que es para medir únicamente cociente muy chica en el orden de 10 a la menos 6. Y bueno, el oómetro, que es para medir resistencia. Y bueno, y así sucesivamente. Pero como les digo, eso para mí es algo que se me olvidó de sacar, porque está pensado para la presencialidad. Mira, este... Esteban, aquí está la diferencia que yo les planteaba el otro día a los chicos del primer año. Las presenciales de un instrumento, porque estamos hablando en este caso, estamos hablando de instrumentos en este caso, pero se los puede aplicar de manera general también. Es la capacidad de medir el mismo valor siempre y cuando esa magnitud, esa medida no haya variado. O sea, si nosotros no hemos cambiado las condiciones en las que estamos midiendo, siempre tenemos que medir exactamente lo mismo. En cambio, la exactitud es la capacidad de aproximarse con una medición lo más cerca posible de esa magnitud. Entonces, si estamos hablando de, como se llama, escribir de manera correcta una medición, tenemos que... Estamos hablando de términos de exactitud, porque estamos hablando de acercarnos lo más posible, digamos, a la medida real. Porque, bueno, esto no sé si lo tendrán interiorizado todos, pero cuando nosotros medimos, no estamos midiendo exactamente lo que se... Lo que... Lo que está sucediendo. Por eso nosotros introducimos el concepto de error. El error nos va a dar un intervalo en el cual es preciso decir que está la medida que nosotros hemos dado. Por ejemplo, si nosotros decimos estamos midiendo 12,0 voltios más menos 0,1, bueno, nuestro valor medido va a estar comprendido de manera certera en el intervalo. Eh... 12,0... 12,1 y... Bah, o sea, perdón. 11,9 como menor valor posible y 12,1 como mayor valor posible. En ese interior puede estar comprendido nuestro valor. Por eso, digamos, hablamos de exactitud, porque nos estamos aproximando lo más posible al valor medido. Fíjense que mientras más chico sea ese intervalo, más... Este, como se llama... Más exacto va a ser el valor medido. Claro, vamos a estar más cerca del valor real de la magnitud en este caso. Exactamente. Ahí está, clarito que de ahí. Gracias. Neta. ¿Alguna duda más, chicos? Bueno. Recuerden que tienen que hacer la propagación de error de todo lo que calculen. Eso va para el punto 2 y para el punto 3 de cada una de las actividades. Eh... Yo voy a estar conectado aquí hasta las 11 y media, 12 menos cuarto, más o menos, por lo que me he demorado en conectar. Si tienen alguna duda, avísenme, conéctense y, bueno, yo los ayudo, digamos. Bueno, en este interimbo ya estar conectado yo para contestarles sus dudas. Neta, gracias, gracias. Listo. 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 . Gracias. 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 Gracias.